bienvenido o bienvenida al maíz a mercar estamos aquí detrás del garaje del mecánico que nos ha destrozado el coche ya se me ha pasado un poquito el cabreo no del todo porque cada vez que veo el coche aquí destrozado me vuelvo a cabrear pero bueno no se puede hacer mucho vamos a dejar esto por aquí ya le he pagado verdad para que me arregle eso no yo creo que ya le pagué mira le molesta dice pero si ya no está en el paso ahí se va a quedar ya mucho más no me lo puede romper así que ahí se va a quedar vamos a llevarnos a su coche vamos a ir a no sé qué vamos a hacer la verdad vamos a irnos en su coche el coche no se puede romper si no sólo rompería pero es que ni sea boya que cuando chocas ahí ni sea boya entonces vamos a irnos para casa y llevaremos la leña haremos algún trabajo tenemos unos cuantos trabajos pendientes de momento vámonos para casa pero nos vamos a ir a ver a valer ahora vamos a irnos por allí para la derecha a ir por la carretera y aquí otra vez para la derecha y ahora creo que es la segunda entrada de la derecha la derecha la derecha la derecha Esa es la primera salida y por aquí por la segunda salida que estará cerca. Aquí tenemos la segunda salida. Y ahora aquí tenemos el cruce para adelante. No, no, me he equivocado, aquí no es. Aquí es para la derecha. Vale, y llegaremos a casa y aparcaremos este coche allí y pillaremos el factor para llevar la leña. Vamos a parar los buzones a ver si hay algo interesante. Si hay algo que pagar. A ver, freno. La P de parking, lo voy a dejar arrancado. A ver. Policía. ¿Esto qué es? Crimen. He contaminado. Esto ya sé lo que va a ser. Esto es cuando descargué el camión cisterna allí. Que salió algo y manchó el suelo. Esa mancha del suelo me va a costar 4200 marcos. Pues nada. Y la electricidad. Vale, pues me ha salido cara la última limpieza de fosas. Habrá que tener cuidado al descargar el camión. Qué ruina. Vámonos para casa. Vamos a dejar este cacharro por aquí. Vamos a ver. Voy a dejarlo cerca de los Killhook porque me he dado cuenta que sí. Es verdad que tiene maletero. A ver si puedo abrir. Quieto. Parking. A ver si puedo abrir la puerta. Sí. Y aquí cargaré los Killhook en el maletero. Cuando esté terminado. Que no sé si está allá. A ver si suena. No suena. Ahí está. Todavía le queda un poco. Vamos a ir en el tractor a dejar la leña. Pero antes voy a hacer todas las necesidades para no tener problemas por el camino. Vamos a comer. A beber. Y que me queda. El estrés. La orina. Me voy a quitar un poquito del estrés y nos vamos a ir. Voy a mirar la hora No sé qué hora es 12 de la mañana Perfecto No sé cuándo se terminará ese killhook Pero yo creo que pronto Hoy mismo por la tarde o mañana como muy tarde Vamos a dejar esta leña para hacer tiempo Mientras nos llama el mecánico El mecánico destroyer Que revienta los coches Cerveza se ha caído Vamos a ponerla en su sitio Y vámonos A dejar la leña A ver, te acelero aquí con esto Freno de mano fuera Cuidado con el tren Pues no lo he escuchado Aquí tenemos el primer cruce Vamos para la izquierda Y en el segundo cruce iremos para la izquierda también Ahí tenemos ya el segundo cruce Vamos a ir para la izquierda también Y por aquí cerca está ya el de la leña Aquí tenemos ya la casa del tío de la leña Así que voy a intentar meterlo de culo Creo que será más fácil luego para salir A ver Con cuidado de no atropellar al colega Porque ya es la segunda vez que hago esto Y porque lo atropellé Yo tenía que volver a empezar Así que ahora con cuidado A ver, ahora va perfecto Ahí me parece que está bien Voy a comprobarlo para no liarla Si no Yo creo que sí Se le podría dar un poquito más para atrás Pero yo creo que ahí está bien A ver A esto de aquí Ahí, ahí Me está apagando ya Voy a dejarle un poquito de palanca Porque si no se para Ahí, la leña ha caído perfecta Venga, apágame Pues nada colega Hasta la próxima Ya veré si te traigo más leña Porque esto es un poquito Es un rollo venir hasta aquí con el tractor Porque va muy lento Pero bueno Por lo menos nos pagan bien el trabajo Vámonos otra vez para casa Y ahora veremos Qué hacemos allí Vamos a dejar el tractor En su sitio Que es allí en el Cobertizo ese Y incluso lo voy a aparcar Ya hay todo Marcha atrás Creo que ahí está bien No sé cómo está de profundidad Creo que está perfecto Vamos a poner freno a mano Porque no llego Paramos el motor Que no se para Y quitamos el acelerador Y ya se para Vámonos para la casa Y no sé si podremos llenar ya el kill hook Eso lo dejaré preparado Para cuando me apetezca cortar leña La verdad que no me apetece nada Ni cortarla ni llevarla Pero claro que son 3200 marcos Lo que me pagan Con ese trabajo Es muy interesante Este está aquí topillado Este que no es el mismo Hoy que ayer O sea que no es una persona diferente Pues igual que todo el mundo Esto que hay aquí ¿Qué es? Parece paja ¿no? Bueno vamos a ver Que hora es 3 de la tarde 3 y media Vamos a ver si se ha hecho el kill hook Y bueno ya pronto Podríamos ir a por peces ¿no? Tiene que estar La trampa peces Tiene que estar hasta arriba Esto lo que me gustaría hacer Es llenar los botes de kill hook Y meterlos ahí Porque cuando vaya por mi coche Me gustaría dejar ese kill hook Vamos a ver si se ha terminado ¿Se escucha o no? Yo no escucho nada Ese kill hook parece que está terminado Ah pues no No está no está Le debe quedar muy muy poco Porque tarda mucho en burbujear Pues no podemos hacer eso ¿Qué podemos hacer? Lo del lago Es que está demasiado lejos Para ir ahora y volver Puedo cortar algo de leña Puedo llevarme esto para afuera Lo que pasa es que esto no me ocupa mucho tiempo Pues lo que vamos a hacer es dejarlo aquí Vamos a dejar aquí el capítulo Voy a traer estos cuatro botes para afuera Porque puede ser un capítulo un poquito corto Pero es que ya llevo demasiado tiempo Como para empezar ahora una cosa larga Como por ejemplo cortar la leña O no se me ocurre que nada más Lo del lago tarda mucho también Entonces vamos a dejar este capítulo aquí Dejaré todo esto preparado para Cuando cargue el juego Ya estará terminado ese kilo Eso espero Y podremos ir a por nuestro coche Y de paso llevar todo este kilo Y cobrarlo Bueno pues lo vamos a dejar aquí Espero que te haya gustado Si es así suscríbete Dale a me gusta Deja tus comentarios Y te espero en el siguiente Venga chao Un saludo